Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El juez Kevin Kastel ha reprogramado el juicio para el 5 de febrero de 2024. En esta nueva fecha, la defensa de Hernández deberá demostrar la inocencia de su cliente, aunque reconocen de antemano que enfrentarán una tarea complicada. En la última audiencia, celebrada el 29 de junio de 2023, el juez Kevin Kastel reafirmó la reprogramación del juicio contra Juan Orlando Hernández, Juan Carlos el Tigre Bonilla y Mauricio Hernández Pineda. La incertidumbre y los desafíos legales continúan rodeando a este caso de alto perfil que ha captado la atención tanto en Honduras como en el mundo entero. El juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández fue reprogramado para el próximo 5 de febrero de 2024, decisión que fue tomada por el juez Kevin Kastel tras la audiencia de información clasificada. Además, se reprogramó el juicio contra el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, y el exoficial Mauricio Hernández Pineda, con quien el exmandatario comparecerá en conjunto y con quienes este día estuvo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Cabe destacar que Kastel quiso mantener el juicio para el 18 de septiembre de 2023. Sin embargo, los reiterados reclamos de la defensa de Hernández, liderada por Raymond Colón y Sabrina Schorff, relacionada al análisis de información clasificada, obligó al juez a extender los plazos para analizar la información clasificada y otras pruebas a favor de su defendido. Asimismo, cabe recordar que los fiscales del Distrito Sur de Nueva York presentaron retrasos en la entrega de información clasificada por los voluminosos materiales de descubrimiento. Del mismo modo, la abogada estadounidense Emma Gringold recién denunció presuntas demoras en la entrega de información confidencial por parte del gobierno de Estados Unidos. Gringold, quien fue designada por el juez Kevin Kastel para la recepción de documentos clasificados, denunció un patrón de demora por parte de la Fiscalía, que viene ocurriendo desde hace más de un año. El abogado defensor del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, Raymond Colón, ha expresado su frustración y amenazó con abandonar el caso debido a la falta de pago por parte de la familia del exmandatario. Colón, un reconocido jurista, manifestó su impaciencia al no recibir la compensación acordada y advirtió que si no se le remuneraba pronto, se retiraría de la defensa. Esto podría complicar la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández. También dio a conocer que están estudiando el caso y a la espera de algunas resoluciones por parte del juez. El juicio ha sido programado para el año 2024, el 5 de febrero, cuando inicie el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández junto a otras personas. Mientras tanto, el señor Raymond Colón ha manifestado desde que no recibir el pago que le corresponde y acordado con la familia Hernández, él también se vería en la obligación de abandonar el caso. Y entonces, ¿quién se tomará? Este es un informe especial. Tendrán que esperar. O tendrán que negociar con la familia un acuerdo de pago para que él siga haciendo su defensa. En todo caso, de lo que él manifiesta, ¿verdad? Que no se le han pagado sus salarios, sus honorarios como representante legal. Y estamos en este momento intentando comunicarnos con la abogada Ana García de Hernández para que nos dé a conocer qué es lo que está ocurriendo en torno al atraso de este salario para el abogado defensor del exgobernante hondureño, quien está en prisión en Estados Unidos y está enfrentando un juicio por narcotráfico. La situación legal para el exgobernante hondureño parece estar complicándose cada vez más, ya que Sabina Schorf, otra abogada que formaba parte del equipo de defensa, ya ha abandonado el caso, dejando a Colon como el único representante legal restante. En cuanto al proceso legal de Hernández, el abogado señaló que la defensa se encuentra enfrentando múltiples dificultades después de haber entregado más de 5 terabytes de material clasificado. La tarea de demostrar la inocencia de su defendido se está volviendo cuesta arriba, extremadamente complicada. Vamos a conocer que la defensa del ex presidente Juan Orlando Hernández Alvarado está amenazando con dejar el caso si no le pagan. Así lo ha dicho el abogado Raymond Colon en las últimas horas, luego de que ha confirmado que no ha recibido el pago de su salario como defensa del ex gobernante, quien es acusado de narcotráfico en Estados Unidos. Manifestó, estoy a la espera del pago, pero si no me pagan, saldré del caso. Anunció el defensor del ex presidente Juan Orlando Hernández. Asimismo, dio a conocer que la profesional del derecho, Sabrina Scherf, quien era parte de la defensa, salió también del caso. Que ella era la experta en temas de información clasificada. Que trabajó también... Quedó solo en la defensa, entonces. Ah. O sea, que habría quedado solo en la defensa del caso. Sabrina, ya no es parte del juicio. He quedado solo con la defensa y la familia Hernández lo sabe. Sabe que estoy a la espera del pago, ha indicado. Además, Colon desmintió las declaraciones del detective Ángel Martínez, quien había afirmado que se llamarían a 11 testigos para el juicio de Juan Orlando Hernández. El abogado aclaró que Martínez ya no forma parte del equipo de defensa y está haciendo declaraciones sin la autorización correspondiente. Además, reveló que no ha tenido comunicación con él en los últimos siete meses. Pero que se podría quedar sin defensa porque hoy ha confesado el señor Raymond Colon que la familia Hernández no está cumpliendo con el pago de los honorarios. Está a la espera del pago, pero si no me pagan, saldré del caso. Ha anunciado contundentemente el profesional del derecho. No sabemos qué es lo que está ocurriendo. La esposa del ex gobernante en reiteradas ocasiones ha subido videos informando la situación de su esposo, defendiéndolo, asegurando que va a volver al país luego de mostrar su inocencia y que se trata de campañas y de acusaciones falsas. De hecho, el abogado Raymond Colon en reiteradas ocasiones ha venido hasta Tegucigalpa, de hecho, viene a Tegucigalpa para hablar directamente con la familia, con la familia del expresidente Juan Orlando Hernández. Nos gustaría realmente dar a conocer, ver qué está pasando, que de la familia del expresidente Hernández, también su versión, y conocer qué es lo que está pasando realmente con su apoderado legal. Porque, como hemos visto en los videos que ha publicado doña Ana García, se maneja una muy buena relación entre la familia Hernández y el abogado Raymond Colon, que al parecer ha dado estas declaraciones de que no le han pagado, que no le han pagado. Estamos a la expectativa, hemos intentado hablar con el abogado y ha manifestado que está ocupado en estos momentos, pero que continúa trabajando en el caso, que continúa trabajando en el caso. Vamos a... Nos vemos en un próximo reporte.